quiero hacer la pregunta que me he hecho yo durante toda la mañana si hablamos de porcentaje de culpabilidad ¿cuánto tiene Juan Cruz Real cuando tiene los jugadores? yo digo yo creo que hay mucho hay mucho mucha de la culpa también los tiene jugadores y lo que más me molestó yo creo que es muy merecido las críticas ahora que le están llegando a Juan Cruz Real yo estuve en el bus pero me bajé yo creo que después de una parada porque esto se puso tremenda parada fea ¿dónde me dejaron? con cremita ponte después de la rueda de prensa una rueda de prensa un poco hay que entender el contexto antes de este partido como yo había dicho se había jugado 4 partidos bien fuera de los resultados se había jugado 4 partidos bien de 6 ok entonces yo no quería ignorar los 4 partidos que si jugaron bien junio los 3 aquí de local y el de visitante en Santa Fe pero el mismo como dije al principio ha traicionado las cosas que le han funcionado y yo dije al principio lo dije con Juan Cruz Real lo dije con Arturo Reyes lo dije con Amarantú Perea la clave para esos técnicos no es evitar los errores porque los errores se cometen cuáles son las lecciones que uno aprende después de cometer los errores y siento que Juan Cruz Real ha aprendido todas las lecciones equivocadas salir con esa esa nómina ayer esos 11 tener a a Giraldo y Moreno dos volantes de marca que ese sistema hace rato que no funciona en Junior antes incluso de la llegada de Juan Cruz Real poner a dos volantes de marca genera muy poco fútbol y pedirle al equipo a jugar de una manera ofensiva con presión alta sin ningún jugador que puede mantener la posición en la mitad por ejemplo como lo hace y eso es una barbaridad después esperar hasta los dos goles de Medellín para hacer los cambios un desastre y después lo que él hizo en la en la en la rueda de prensa ahí sí le mira yo yo le yo le confieso lo que lo que lo que él dijo en la rueda de prensa es un poco diferente de lo que dicen los periodistas locales en Twitter porque hay periodistas locales que dicen por Twitter que no él dice que Junior perdió por los árbitros él no lo dijo así tampoco dijo que Junior fue demasiado visitante y las críticas que él tuvo hacia los árbitros para mí fueron muy válidas pero no era el momento para hablar de eso y no solo se enfocó en el arbitraje para distraer del mal planteamiento del equipo pero abandonó a Viera lo dejó ahí solo con la prensa que tipo de líder hace eso pero si se va Juan Cruz Real tienen que reorganizarse completamente esto no lo va a arreglar un técnico la llevamos tres mira hace dos partidos no estábamos en crisis no estábamos en crisis hace dos partidos si ganan dos partidos si ganan dos partidos salimos de la crisis ¡Aquí va! ¡áquí va! ¡Gracias!